Anticipamos al arranque de esta desde la redacción. Vamos a hablar de la iniciativa que ha aliado a Fundación Grupo América y a la Organización Aldeas Infantiles SOS Argentina. Las ha aliado en una propuesta que es increíble, la Donatón, esta maratón televisiva solidaria a la cual me refería al comienzo del programa. Es fantástico, ¿no? Esto de recaudar fondos para tantos niños que necesitan un plato de comida. Y todo el trabajo que vienen haciendo desde hace ya más de 10 años con la Fundación Grupo América, justamente encabezada por Barbarita Vila, que ya está del otro lado. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andan? Gracias. Gracias por este contacto. Bueno, queremos saberlo todo. ¿Cómo va a ser esta Donatón? Bueno, la verdad que es algo completamente nuevo. Es la primera vez que podemos hacer algo así con el grupo. Venimos trabajando hace mucho con la Fundación. Siempre tenemos un programa que es muy fuerte en Mendoza, que es Medina Solidaria. Y creemos que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy era necesario hacer algo más. Poder aportar un granito de arena y a un sector tan vulnerable como son los niños también. Claro. Bueno, ya todos sabemos que hay una crisis a nivel mundial y también económica y muchos de esos chicos que por ahí asistían a las escuelas, a los comedores, hoy en día no tienen ese plato de comida y estamos tratando de juntarnos entre todos para poner fuerza y poder ayudar desde donde estemos. Bien, la recaudación de donaciones, que por otra parte hay que aclarar, es dinero. ¿Ya arrancó? Así es, ya arrancó. Está la página web que es www.donatón.org.ar Después también hay un 0800 que está saliendo permanentemente en nuestra pantalla. Ahora lo vamos a poner acá enseguida para que puedan llamar. Y a su vez también hay llamadas salientes que surgen de bases de datos. Así que si les suena el teléfono y los invitan a participar, les pido que lo hagan. Que atiendan y que se sumen. Barbarita, ¿y cómo surgió la posibilidad de aliarse con Aldeas y de generar esta Donatón? Bueno, Aldeas es una ONG internacional. Pisa muy fuerte en lo que es Buenos Aires. Y en Mendoza todavía no tenían ningún tipo de acción. Nosotros les conocimos a las chicas de Aldeas Infantiles para el Día del Niño, que estuvieron en nuestro canal, en nuestros medios. Y nos pusimos a hablar y dijimos, ¿qué podemos hacer para colaborar con esta situación actual? La verdad que lo que hacen ellos, tienen 7000 chicos distribuidos a lo largo de todo el país. Y todos en la fundación coincidimos en que algo teníamos que hacer para sumarnos al trabajo que hacen. Hacen un trabajo de campo que es muy importante, la verdad. Bien. En primera instancia, el trabajo es este, ¿no? Lograr recursos para comprar alimentos y distribuirlos en comedores y otras instituciones. Pero a futuro, la idea es lograr la aldea Mendoza, ¿no? Así es. Bueno, nosotros con Mendimia Solidaria siempre tratamos de realizar obras. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezamos a soñar de que Aldeas Infantiles pudiese tener su primera aldea, que es como le llaman ellos, son casas, lugares donde van chicos que se encuentran en situaciones por ahí familiares, medias conflictivas. Queríamos que Aldeas pudiese tener su primer casa en Mendoza de la mano de Fundación Grupo América. Eso ya es un plan más a futuro, así que empezamos por la Donatón, para poder ayudar a 3.000 chicos de Mendoza con kits de alimentos y a 7.000 chicos que son los que ellos tienen a lo largo del país. O sea, un total de 10.000 chicos. Exactamente. O sea, que de acá va a salir un montón de ayuda, no solamente para los chicos de la provincia, sino para, bueno, leíamos, Misiones, Córdoba, Santa Fe también tienen llegada. Contanos un poquito, Barbarita, si puede ser lo que va a ser 20 y 21 y lo que vamos a estar viendo también en la pantalla del 7. Ya vi tres anfitriones de lujo, como Juli Chabert, Rodrigo Galdiano y Gisela. Así que, bueno, vos sabrás un poquito más y tendrás algunos detalles de lo que vamos a compartir. Tengo algunos detalles, no quiero adelantarme mucho, porque hay muchas sorpresas también. Si bien está Rodrigo Gisela y Julián Chabert, como las caras visibles, ustedes también están y son parte de lo que es el Donatón. Así que somos varios que estamos metidos en esta movida. Pero así es, empieza el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño, con intervenciones en nuestra pantalla, en nuestra programación. Y el 21, el día sábado, de 18 a 20, va a haber un programa televisivo específicamente de la Donatón, con entrevistas a celebridades, artistas, bueno, famosos. Show en vivo de música, shows por streaming, premios para los donantes también. Un poquito de todo, cocina en vivo, así que no se lo pueden perder. Ahí estaremos con Gisela, Rodrigo y Julián. Un cierre de oro, porque bueno, lo volvemos a decir, ya pueden ir donando hasta que llegue el día 20 y 21. El 20 empiezan las intervenciones en la programación de Radio Niúil, Diario 1, Canal 7, las redes sociales de Grupo América y demás. Y luego el 21, el cierre, la frutilla del postre para tantos días de donación. Claro, para celebrar que llegamos a superar el objetivo de 3.000 kits. Totalmente. Ojalá que se supere ampliamente. ¿Y cómo viene todo este tiempo de trabajo? Porque uno imagina, es más, vemos gente corriendo, pasillos con mucho trabajo. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, ha sido un proceso intenso, porque tomamos la decisión, hará un mes, un mes y medio. Y esto es algo que lleva un trabajo, digamos, hay que dedicarle mucho tiempo. Pero hemos estado trabajando con los chicos desde Buenos Aires, y gracias a Dios esto del home office también ha colaborado para que sin conocernos nos podamos conocer todos. Y hemos estado trabajando con los chicos de aldeas que están en Buenos Aires, van a venir para la Donatón, así que nos vamos a conocer personalmente. Y ha sido intenso, pero bastante interesante y un desafío muy lindo, porque la satisfacción que nos va a traer cuando podamos concretarlo, creo que va a haber valido la pena todo lo que hicimos. Bueno, aclaramos que el llamado es para empresarios, personalidades y para todos los mendocinos en general. Así es. Y ya, eso es importante, Mari, que vos lo decías recién, que ya está abierto, ya pueden donar en el sitio web o llamando al 0800. Y también van a estar los chicos en el kilómetro cero con unas pecheras de la Donatón, a partir de la semana que viene, viendo, hablando con la gente, contándoles un poco de qué se trata, y recibiendo las donaciones que los ciudadanos quieran hacer. Excelente. La que quieran, ¿hay un mínimo? ¿Hay algún requisito? No, todas las donaciones son bienvenidas, eso se va a transformar en kits, obviamente cada kit tiene un valor, nosotros después hacemos la equivalencia, y bueno, esperamos poder hacer 3000 kits. Es un gran número, pero son kits de alimentos, no perecederos, para que cada chico pueda tenerlo y le rinda para poder alimentarse. ¿Sabés por qué yo lo pregunto? Porque en este contexto complejo que estamos a nivel económico, mucha gente dice, no, tengo 100 pesos, ¿cómo voy a...? Sí, sí, 100 pesos también valen la pena y son un gran aporte. Todo suma, todo suma, la verdad que cada granito de arena, incluso hay mucha gente que nos ha colaborado con, no con plata, sino hay empresas que donan y hacen su aporte para los premios y para demás cosas de la organización, y todo, cada cosa que a nosotros nos dan, nos sirve. Así que desde los 10 pesos, 20, 100, 500, lo que puedan colaborar, va a ir destinado a los niños. Excelente, todo va a ser bienvenido. Entonces recordemos, a través del número de teléfono, que ahí lo estamos compartiendo en pantalla, 0800-266-4207, a través de la web, como lo decíamos, y también te pueden llamar, y los chicos en el kilómetro cero, que van a estar trabajando a full todo este mes. Así es, los esperamos a todos, que ese 21 de noviembre, sábado, va a ser una fiesta, no tengo dudas. Yo sé que el mendocino a nosotros siempre nos sorprende, porque es muy solidario y da hasta en las situaciones más difíciles. Así que, bueno, nada, los invitamos a que participen y que nos acompañen. Bueno, ahí estamos compartiendo los números. Bueno, ya se venía haciendo mucho con Fundación Grupo América, y la verdad que es valioso este trabajo conjunto con aldeas infantiles, que lleva 40 años de trabajo por la niñez también, ¿no? Sí, 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 es muy importante el trabajo que hacen ellos en campo. Nosotros por ahí no tenemos ese trabajo en campo, entonces es una alianza interesante, porque aprendemos mutuamente. Nosotros de ellos, esos de nosotros, y creo que es una ONG para atraer a la provincia. Hay muchos niños que necesitan de nuestra ayuda, tanto a nivel de educación, salud, alimentación, y, bueno, con aldeas trataremos de dar lo mejor para que podamos seguir haciendo cosas juntos. Impecable, Barbarita. Muchísimas gracias, felicitaciones a toda la gente que trabaja en la fundación, que sabemos que son muchísimos, y nos encanta también a nosotros aportar nuestro granito y ser un poco parte de todo lo que se trabaja. Así es, como medio de comunicación nosotros tenemos una obligación también, que es de ayudar, ¿no? De poder sumarnos y ser útiles para la sociedad. Así que, chicos, el sábado también ustedes van a tener ahí algún rol. Para cocinar, no sé, para cantar. Para cocinar. ¿Te ves para cocinar o te ves para cantar? Lo quiero ver, Imás. No, cantar no. ¡No! Renuncio. Yo me veo un poquito más para cantar que para cocinar. ¿En serio? Sí, bueno. Lo veo bailando, algún folclore, algo. También puede ser, me veo bailando en folclorito. Sí, antes de cantar creo que... Pero además de eso, va a haber shows en serio y muy buenos. Así que, bueno, sorteos, un poco de todo. Artistas nacionales, internacionales, imperdibles. Sí, artistas locales. La verdad que se han sumado y se han copado con la iniciativa. Así que se los agradecemos también a todos. A los van a ir viendo en nuestra pantalla. De a poco van a ir apareciendo. Pero bueno, nada, ahí estaremos. Barbarita Vila, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, chicos. No los veo hace mucho. Toda los extraño. Es verdad, es verdad. Ya nos vamos a volver a ver y a cruzar. Barbarita, un beso. Muchísimas gracias. A pura pandemia. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Se viene la Donatón. Estábamos hablando un poco de todo lo que vamos a trabajar en este mes, de lo que ya empezaron a trabajar muchos de los chicos y chicas en Fundación Grupo América. 20 y 21, cierre con Tuti. Cierre con Tuti, pero me encanta aclarar todo el tiempo que desde ya podés empezar a maratonearla donando a través de las vías que ya hemos dicho, el 0800, la página y demás, para que ese cierre sea posible y bien arriba 20 y 21 de noviembre. Bueno, después vamos a seguir compartiendo www.donatón.org.ar para que todos podamos ayudar. Poco, mucho, como decía Marisol, absolutamente todo suma y suma un montón. ¿Hacemos una pequeñísima pausa?